Crespo, el secretario de jurado y el vicepresidente de la Cámara. Nos ponemos nosotros aquí y vamos a ir llamando a estos siete concursantes, a estos siete diseñadores que han mostrado todas sus tendencias, toda su alma, todo su arte sobre la pasarela del Muevete Flamenca. Un fuerte aplauso para Antonia Sánchez. Ani Roldán, Inmaculada Martínez, Verónica Núñez, Lorena Rodríguez, Sergio Venteo y Marisa Yepes. Bueno, pues ahora sí, ha llegado el momento culmen de esta noche. Antonio, tienes tú la palabra. Antonio va a proceder a decir el acta de jurado, la deliberación, y eso sí, para que se vayan preparando la gerente de la Cámara de Comercio, doña Ana Peña, que va a entregar el pase directo a Andujar Flamenca, a don Fernando Saez de Tejada, patrocinador de este Muevete Flamenca, que dará el premio de mil euros en metálico, y, como no, a don Eduardo Criado, el presidente de la Cámara de Comercio, al que acompañaremos nosotros ahí. Nosotros te acompañamos, Eduardo. Te acompañamos ahora con el ganador. Reunido el jurado del cuarto concurso de diseñadores noveles Muevete Flamenca, compuesto por Sara de Benítez como presidenta, Luis Jesús García Lomas, Eduardo Algaba, Alberto Gámez, Isabel Ajenjo y María Luisa Segado, y yo, Antonio Crespo, como secretario, acuerdan que el ganador de la cuarta edición del certamen Muevete Flamenca es Lorena Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Creo que el cons Conge Eduardo se le... ¡Aplausos! No,َّhezito también se le congó a Jerusalén, ¿y se le deja para allá, ya? ¡Pasa aquí, pasa aquí. ¡Gracias! Un caluroso abrazo, aplauso, toda una sorpresa, Lorena Rodríguez, ganadora de esta cuarta edición del concurso de diseñadores noveles. ¡Muévete, flamenca! Enhorabuena, Lorena. Y enhorabuena a todos, todos, todos vosotros por vuestra implicación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lorena, pasa para la pasarela y disfruta este momento. ¡Gracias! Lorena, vente con tus compañeros que vamos a hacer una foto de familia. Invito al jurado a que suba hasta aquí, hasta el escenario, para que forme parte de esta foto de familia de esta cuarta edición. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y les emplazo a vivir intensamente todos los actos y los eventos que Anduja Flamenca celebra de aquí el 14, 15 y 16 de febrero en la Plaza de España. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.